Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo uso un planner semanal y un planner mensual para organizarme a la hora de estudiar. En este caso voy a dividir temas de fisiología, ya que es el curso que voy a llevar este semestre que viene y mis clases empiezan en dos semanas, así que voy a tratar de acomodar estos temas para poderlos terminar de estudiar en dos semanas y así tener conocimientos previos antes de iniciar el semestre. Espero les guste mucho el video, puedan suscribirse al canal y darle like. Este es el planner mensual, usé estos separadores, lo pueden usar como separadores o como bordes, son unos separadores de florcitas pero ustedes van a encontrar muchos más modelos en internet. Hice una tabla, le puse el título, unas florcitas al costado y usé unos pequeños recuadritos para poner los números. Aquí usé un poquito más de color en el planner semanal, aquí es donde voy a poner los temas de estudio, cómo es que voy a dividir el temario de fisiología y también usé los mismos separadores del planner mensual para que tengan el mismo estilo. De hecho, estos dos planners son muy simples y no me tomo más de cinco minutos. Pasaré a imprimir los planners, como pudieron ver los planners los hice en Word, así que no necesité ningún otro programa especial y me tomó muy poco tiempo hacerlos. Si quieren un tutorial más extenso de cómo los hice o con más detalles, quizás puedo hacerlo en otro video, pero aquí no había mucho más que describir ya que eran los planners muy sencillos, muy simples, de hecho los pueden encontrar también en internet algunos modelos prediseñados si es que quieren ahorrarse el trabajo de hacerlo. Y pues ya los estoy imprimiendo en unas hojas para poder hacer ahora sí mi división. Como pueden ver son dos planners semanales que imprimí, aquí me confundí, debí cambiarle, uno debía decir semana uno y el otro semana dos porque voy a dividir en dos semanas, pero no hay problema porque lo voy a arreglar con un estilógrafo, le voy a poner dos encima del uno ya que me confundí, pero las fechas están bien, la primera semana va a ser del 8 al 14 de marzo y la segunda va a ser del 15 al 21. En el planner mensual no hay nada más que arreglar, pero lo que sí voy a hacer es ponerle los numeritos. Esta plantilla que hice prácticamente me va a servir para cualquier mes, lo único que voy a hacer es ponerle los números, en este caso voy a empezar desde el 8 porque ya pasaron los demás días así que ya no me interesaría poner desde el 1 de marzo y voy a poner desde el 8 hasta el 31 de marzo. Y listo, ya quedó. Ahora lo que voy a poner aquí más que nada van a ser como que eventos importantes o cosas que debo recordar. No necesariamente voy a escribir en cada cuadrito lo que voy a hacer cada día o lo que me corresponde, ya que eso lo voy a hacer en un planner diario o en el planner semanal de estudio, voy a incluir los temas de estudio nada más. Aquí solamente cosas para que me recuerde la fecha, cosas concisas, no voy a entrar en detalles. En este caso voy a poner el 16 que me toca realizar mi matrícula y armar mi horario. El otro evento importante cercano que tengo es que el 22 empiezan mis clases así que voy a poner que el 22 es inicio de clase. Ahora voy a pasar a escribir en el planner semanal. Esto no es un planner semanal cualquiera, es un study planner, o sea, un planner de estudio. No voy a anotar aquí toda mi rutina de la semana, simplemente mis temas de estudio enfocados en el curso de fisiología, ya que es el curso que voy a estudiar en estas dos semanas. Aquí tengo un cuadrito para poner la unidad, el día, el tema y dividí cuatro cuadritos extra para poner lectura, subrayado, resumen y repaso. En este caso voy a ir marcando con un check o una x los que voy cumpliendo por cada tema y pues también en este cuadrito de repaso yo puedo dividirlo como quiera. Voy a dividirlo digamos en tres o en dos porque ustedes saben que hay temas que necesitan repasarse más veces y también depende del tiempo, de cuánto tiempo me va a dar para repasar cada tema. Entonces si digamos yo este tema lo repaso tres veces, lo puedo dividir en tres fácilmente porque el cuadro es grande y voy a marcar tres veces. Entonces voy a poner el nombre del curso de este study planner. En este caso estoy haciendo un study planner de un solo curso, pero tú puedes hacer tu study planner de varios cursos porque obviamente en medicina vas a estudiar varios cursos a la vez, sino que como ahora estoy de vacaciones y me quedan estas dos semanas, yo lo que quiero es hacer el repaso específicamente de este curso. Ya más adelante puedo hacer un video donde ponga distintos cursos en un solo planner. Bueno y ahora paso a poner los temas. Yo estoy poniendo los temas de acuerdo al sílabus de mi facultad, de mi universidad, que ya lo tengo, entonces estoy tratando de dividir los temas para que encajen exactamente en siete días, que es la primera semana. Y voy a distribuirlos como que en algunos días voy a poner dos temas para estudiar y en otros voy a poner un cero tema. En el recuadro que dice día voy a poner la fecha que yo me propongo estudiar estos temas, pero voy a ponerlo arriba, ya que a veces quizás tuve un inconveniente y tengo que cambiar la fecha, no lo estudié este día, lo estudié antes o lo estudié después, entonces lo cambio y le pongo la nueva fecha abajo. Pero claro, tratando de que no sea así, tratando de que se cumpla lo que estoy escribiendo en un principio. Pero también debo dejar espacios para que mi planner sea un poco más flexible. En la parte que dice unidad, voy a poner la unidad del tema, ya que el curso lo están dividiendo en cuatro unidades, entonces para saber a qué unidad corresponde cada tema. Y como pueden ver también, en cada tema lo estoy poniendo separado, ya que dentro de esos temas puede haber subtemas y a veces es importante anotar para saber qué estoy estudiando. Entonces, dejo un espacio para poner los subtemas que quizás voy a ir descubriendo al momento de estudiar. Entonces lo único que dejaría en blanco aquí es los cuadritos para marcar si ya hice el subrayado, resumen, etc. Ya terminé de escribir todo mi temario, ahora voy a poner el planner mensual en mi pizarrita para que sea un lugar más visible. Como pueden ver, yo antes ya usaba un study planner de anatomía, pero era menos descriptivo, era menos detallado. En este caso solo puse cuadro, una tabla y marcaba, pero ahora traté de escribir cada cosa que debo hacer, como que el subrayado, la lectura, el resumen, para tenerlo más claro. Y bueno, aquí ya está mi planner mensual, voy a ir añadiendo poco a poco de acuerdo a los eventos importantes o cosas importantes que se presenten. Como les dije, este planner mensual no es para entrar en detalles. Y abajo tengo mi calendario aparte, pero aquí marco solamente cuando estoy cubriendo un hábito. Por ejemplo, ahora estoy haciendo actividad física, que es algo que no hacía antes. Desde hace tres meses estoy marcando cada día que hago actividad física y eso me ayuda. Y eso no lo incluyo en mi planner mensual, ya lo incluyo en este calendario aparte que tengo. Y pues espero que les haya ayudado mucho este video y puedan seguir viendo más videos de mi canal. ¡Gracias!